Bueno, ya esto ya está por dar inicio, ya casi ya estamos listos y la gente está eufórica, como pueden ver, ya están gritando, tienen sus lucecitas prendidas que les dieron al inicio y esto va a ser muy emocionante, sin duda la gente está emocionada gritando No sé si ustedes alcanzan a escuchar lo que están gritando, la porra a Cristo Así que esto va a ser muy emocionante y en verdad que si tú no viniste, en verdad te perdiste de un evento demasiado bueno, demasiado grande y completamente gratis para la ciudad de Tijuana y todos sus alrededores y sabemos que el Espíritu Santo se va a mover esta noche aquí y no solamente yo lo digo, la gente lo está gritando, lo está sintiendo y ustedes pudieron verlo en las entrevistas que pudimos tener con algunas personas Mira, él está aquí emocionado Sí, venimos desde Mazatlán a apoyar aquí a toda, a Weekend, Tijuana, para que Cristo conozca el amor de Dios a través de todas estas personas ¿Qué es lo que usted piensa que va a pasar en este evento? Aquí va a pasar algo sobrenatural, lo que nadie puede hacer es reunirnos en un solo sentir Jesucristo nuestro Señor Amén, eso es muy bueno, vamos a continuar con los demás Bueno, vamos aquí con unas personas que eran de los que más estaban echando porras, que eran de este lado Ellos eran quien tenían aquí, de los muchos que están haciendo las porras, ¿de qué parte vienen? Yo de Colima Colima De Ensenada Ciudad Juana y Chihuahua De Sonora De los Estados Unidos Ahí sí se nota mucho De Zacatecas ¿Los demás de qué parte vienen? Acapulco San Diego Acapulco De Ensenada Aquí hay de todo, muy bien, desde aquí les llegaron Llegamos desde las 3 de la tarde, venimos de un colegio bíblico Ah muy bien Sí, venen de Ensenada ¿Cómo se llama? Eh, CBC Abel, le vamos a hacer otra vez, les voy a preguntar el nombre y que se escuche la porra, para que... ¿Todos listos? Y bien, ¿de dónde vienen? De CBC Chao Chao Muy bien, ¿a quién vienen a ver esta noche, a ver, a quién? Venimos a servir, a servir, muy bien, entonces son servidores esta noche. Sí, somos servidores. ¿Y ustedes comenzaron la ola? Sí. ¿A quién se le ocurrió la idea? Él, 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 él. Me están comentando que tú fuiste el de la idea de la ola. Ah, sí, pero no cooperas, ¿qué onda? ¿Cómo ves a la gente? Pues muy bien, a dónde va esto. No, sí, la onda es gritar. Pues ya estamos levantando. Vamos, a hacer una ola. ¡A ver, a 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 ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra, otra, otra, otra. ¡Ah! 한테zor pío, querida. Queda a la mitad. Queda a la mitad, Ahorita voy a tener que ir a la mitad Allí a avisarles que hay una ola y que se están ahogando. ¿Pará algún mensaje que quieran dar antes de ir con los de la mitad? A ver pues Cristo vive y Cristo es bueno Y si no has aceptado a Cristo Él quiere ser parte de tu vida Dios te bendiga Y con una última porra Nos vamos de aquí para la mitad ¿Qué decimos? CCBC 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 Eso Muchas gracias Vamos a ir con la mitad para activarnos Bueno y así es como ellos Activaron a la mitad Así que vamos por la otra mitad Bueno llegamos de vuelta al inicio Donde subimos, donde entramos Y esto sigue La gente sigue llegando, sigue entrando Esto se va a poner eufórico Aquí tenemos Vamos a ir en la espadita Como se encuentran Muy feliz de estar en este evento tan bonito que nuestra iglesia los manda La gente está tan emocionada que estamos corriendo detrás de ellos Recibiendo la palabra de Dios para todos Alcanzando las almas Que tanto lo necesitamos Que tanto lo necesitamos en un tiempo tan difícil que oigan la palabra de Dios es algo muy importante Que Cristo vino por ellos A perdonar pecados que nos repara algo mejor que lo que miramos en este mundo Amén ¿De qué parte nos acompaña? Yo vengo de Las Vegas Las Vegas De Las Vegas, Nevada ¿Algún mensaje que le quiera dar a los que van a ver este video que no pudieron venir y los que pudieron venir a disfrutar de este evento? Oh Estén muy seguros de que nuestro Señor sabe por qué ustedes no pudieron venir La Biblia está muy importante Y en estos momentos pues nada nos queda atrasado más que conectarse con Whatsapp Y con los eventos de Calvary Yo represento a la iglesia Calvary en Las Vegas Pero también represento a nuestro Padre Celestial Y ahora con Whatsapp rápido pueden conectarse Amén No se lo pierdan Muchas gracias, bendiciones Bueno y eso sigue eufórico y como lo prometemos vamos a ir a la mitad A ver si podemos hablar con ellos porque no están haciendo la ola Les vamos a hacer una toma de esto, miren Esto es impresionante, es hermoso, es bello Lo que va a suceder esta noche aquí Sabemos que el Espíritu Santo se va a mover y vamos a bajar por esta No me digas que no lo viste Bueno y eso la hore tenemos a la gente cantando Espera ahora hace que me decidiste Tengo nueva vida Dios danó mi herida La salvación es mi destino Y no ver quien me impida Mira lo que ha hecho Dios Bien, aquí tienen el coro también, bien. ¿De qué parte vienen? Desde Cate. Desde Cate, ah muy bien, ustedes también. Ah, muy bien. Desde Cate representando. ¿Algún saludo que quieran mandar? Ustedes tienen que divertir mucho. Ok, les hagan bien. Ah, ok. Que se diviertan. Vamos, miren nomás, ¿a quién me encontré acá? No sé si ustedes lo recuerdan o no, pero... Hola, Dios les bendiga. Sin palabras se quedó. ¿Desde qué les llegó? Como desde las 4 de la tarde. ¿Le tocó mucha fila? Poquita. Bueno, sí, al principio sí, pero... Me vuelve a conocer amigos. ¿A quién vienen a ver? A Evan Cravia, redimidos a los dos. Estamos a la mitad, y como él está a la mitad, le toca el reclamo. ¿De qué lado empezaron la ola? Entonces, todos estaban con la ola, y mirábamos que a la mitad la ola se apagaba. Ya no había. Entonces, tuvimos a hablar con los de la mitad. ¿Por qué no siguieron la ola? Bueno, yo sí la seguí, nada más que... Como que cada quien estaba en su rollo, emocionados, viendo para allá de aquel lado. Se ahogaron. Se ahogaron, exactamente. Fue donde chocó la ola, ahí se rompió. Los echó a la mar. La ala de Simón. Los echó a la mar. ¿Algún saludo? ¿A quién están? Pues, en especial a los organizadores por este tipo de eventos que están haciendo. A Sina, a Soulya, a ustedes como Eventos Cristianos Baja. Y a todos los que nos están viendo, o los que nos van a ver en este video. Pues, saludos y bendiciones para todos de su amigo y hermano, Radical García. Bueno, ahí está. Ya cumplimos lo que dijimos. Hablar con los de la mitad porque no siguieron esta ola. Y yo sé que otra gente que también se activa, que también está aquí a la mitad. ¡Están de este lado! Cristo vive, 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 Cristo vive. ¡Bravo! 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 ¿Se activieron a todos? Nos trajimos a la mayoría, sí. Trajimos en un camión 40 y nos venimos otros carros también a gozarnos con Redimidos. Es importante que se salgan a gozar también. Así. ¿Qué significas tienen de este evento? Pues, sabemos que va a ser de gran bendición porque las canciones de Redimidos es una alabanza y una adoración hermosa. Y, pues, qué bendición hoy gratis. ¡Qué bendición! Y, pues, también Evan Craft. Entonces, sabemos que va a ser de gran edificación para nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ya escucharon a la morra? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Rista! Cristo, Cristo, mandáme, Cristo, Cristo, mandáme, Cristo, Cristo... Bueno, esta es la otra parte del estadio que también está muy activa, así que vamos a continuar. No, estoy súper emocionada Todas las oraciones que estuvimos en nuestras rodillas Aquí está, porque Dios es fiel Venimos desde Las Vegas, todas las iglesias Cristo vive, contesta oraciones Es el Rey, estamos súper emocionados El Señor va a hacer algo súper divino aquí Su gloria cae del cielo porque cae Bendito sea Señor, todo el honor y toda la gloria para el Señor Jesús Amén, así es Amén ¿Y cómo ve la gente? ¿La ve muy activa? ¿La ve apagada? ¿Cómo las ve? No, los veo animados, tienen el Espíritu Santo Tienen toda la vibra, toda la energía Esto aquí va a ser milagroso Va para el récord de la gloria para Tijuana Los amamos Baja California, Tijuana Toda la gloria para nuestro Rey Jesús Amén Vamos a continuar, gracias Ya estaremos cantando ya La vida no detendrá al poderoso de Israel Bueno, esto es, como les digo, una locura Esto es sensacional, fabuloso lo que va a suceder Y como pueden ver, no solamente están gritando Cristo vive, están cantando el poderoso de Israel Están gritando... ¿Qué más están gritando, Debbie? Hola ¿Qué más están gritando? Entre más cosas, están gritando coritos, están adorando al Señor todos juntos Y es una... es un gran mover el que está pasando aquí La verdad que... ¿Tú cómo los ves? ¿Bien activados? ¿Más o menos? Están bien activados y de hecho todavía está entrando gente Está entrando gente y yo siento que este lugar se va a llenar Sí, sin duda lo que vas a hacer aquí es extraordinario Y pues vamos a la última mitad del estadio a ver Ahora sí que vamos a... Vamos a ver si allá... Sí, 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 vamos a usar la cancha Después de meter un gol A ver qué tan activados están de qué lado Por acá, por acá ¡Vámonos!